Bueno, efectivamente, jornada ampliada parte desde la ley 26.206 Nacional de Educación, donde plantea justamente que se van a ir incorporando la extensión de la jornada en diferentes escuelas del país. En este caso ya tenemos, ¿no es cierto?, en la zona, escuelas con jornada ampliada, y bueno, en el año 2015 se incorpora la 357 de aquí, de la localidad de San Carlos Norte. ¿Cuáles son las cuestiones que se deben reestructurar a la hora de pensar en este tipo de proyectos, tanto en la parte, digamos, de la estructura de la institución como de la comunidad? Mira, básicamente es muy importante para la comunidad, no solo la comunidad educativa, sino para toda la comunidad, porque implica, sí, por ahí se refuncionalizan espacios, pero es una ampliación de posibilidades. Nosotros lo vemos de ese modo, hay una gran expectativa porque se generan otros espacios y otras temáticas vinculadas con el arte, con idiomas, es decir, eso no requiere tanta refuncionalización de espacios, sino digamos que se amplían las jornadas, se amplían los espacios, se extienden posibilidades para los alumnos. Esta cuestión de mantener a los niños ocupados, ¿no?, dentro de la institución, algún tiempo más todos los días, ¿hace también a la contención de que tanto estamos hablando actualmente? Mira, es una contención, pero está basada en el aprendizaje, hay un aprendizaje que es enriquecedor, digamos, porque son posibilidades para los alumnos, sobre todo cuando pensamos en comunidades, ¿no es cierto?, pequeñas, que por ahí a veces no tienen tampoco otras posibilidades. La escuela es un gran referente en estas comunidades y realmente, más que hablar de contención, se amplían espacios de aprendizaje para los niños. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.